El amor es una vaga, es un nube, que se empuña de muy lejos o de muy cerca, puedes reflejarte en ella, es muy hermosa, hasta que te hace sangrar, pero al final cuando quieres tomarlo. No es real, el amor es una vaga, es un nube. El amor es una vaga, es un nube. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Solo te diré que no quiero hacerte daño. No quiero un trono. Solo quiero que estés bien y ya. Solo te diré que no quiero hacerte daño.